Buenos días, tenemos un tema para abordar, muy interesante. ¿Puedo usar ese? Aló, sí, gracias. Gracias, que nos introduce en un tema que afortunadamente ya estamos aplicando en el Ministerio de Educación. Vamos a ver un pequeño brief de ya un proyecto culminado donde se ha diseñado la nueva arquitectura de todo el sector educativo para el país y se ha probado conceptualmente a nivel de tecnologías que este tipo de transformaciones funciona y que ya estamos listos para abordar una nueva era de la gestión documental de datos, de información y de inteligencia analítica a nivel del país en todos los niveles de educación superior, educación preescolar básica y media, educación para el trabajo y desarrollo humano y educación inicial de los 0 a 6 años como un modelo integrado que va a disparar el país, digamos, hacia nuevos rumbos y retos que nos permitirán transformarnos en un modelo, digamos, en un modelo competitivo en todos los diferentes segmentos de la educación, ¿no? Creemos que hay un tema fundamental y es que eso exige un esfuerzo y una integración bien retadora para cada uno de los segmentos y los, digamos, actores involucrados en ese modelo. Lo que buscamos es validar conceptos, ejemplos, arquitectura, estándares, mejores prácticas, procesos, métricas, roles, responsabilidades, competencias, organización y herramientas tecnológicas que cubren este modelo de ciclo de vida de datos y decir que sí se puede, que sí podemos tener una visión holística, digamos, sectorial y que podemos aplicar a nivel de los segmentos y de las instituciones involucradas a nivel detallado. Y lo que buscamos es eso, una madurez de organizaciones inteligentes, irnos a un modelo que permita generar y preservar el valor de los activos digitales que están involucrados, cubriendo documentos, datos, información y la estructura de inteligencia analítica que nos permita movernos hacia los retos educativos que nos está planteando el entorno de, digamos, del ecosistema educativo a nivel global, ¿ok? ¿Qué buscamos incorporar en ese tipo de elementos? En las organizaciones buscando que se pueda modelar un mapa de ruta de corto, mediano y largo plazo que permita transformar las instituciones, ¿sí? De los cuales ya la primera institución que está alineada, en esto es la Universidad Nacional, en un proyecto también que estuvimos involucrados, ya alineado a las estructuras de la transformación del Ministerio de Educación, ¿sí? Y impactos también que vamos a ver de la Universidad de los Andes sobre la importancia de la calidad de los datos y los documentos y la transformación en ese sentido para lograr los objetivos y las promesas de valor que la universidad ofrece hacia el ecosistema y a la responsabilidad social que tiene con el entorno que está involucrado en la educación. Hablamos de, es una economía y ecosistemas digitales, la analogía con un sistema nervioso digital, ¿cómo interactúa ese modelo? Una realidad de la organización actual versus la organización inteligente, ¿qué diferencia de eso? Luego está el índice de valor y el riesgo de la información y cómo estamos con respecto a eso en las organizaciones. Luego los documentos, datos, información, decisiones e inteligencia analítica, cómo se cubre integralmente. De ahí tendremos el ciclo de vida, cómo se trabaja sobre esos elementos, qué estándares y mejores prácticas hay al respecto, cómo se podría crear una oficina de gobernanza y gestión en ese alcance, cómo separar la gobernanza y la gestión e implementarlo y obtener esos dos elementos y qué significan cada uno de ellos y cómo, por ejemplo, se modela el modelo de la estructura de gobernanza a nivel sectorial educativo, a nivel del país. ¿Cuál es la transformación que viene para implementar ese tipo de tendencias de las cuales nos estamos alineando con las tendencias que están en Europa, en Estados Unidos, en Inglaterra, en Chile inclusive, moviéndose, que hicimos un estudio a nivel global para cubrir, digamos, cuáles eran los retos a nivel educativo en el mundo y cómo debíamos transformarnos en ese aspecto. Luego estaríamos a nivel de cómo generar y preservar valor, qué tipo de procesos, métricas y roles, qué herramientas y un modelo de madurez y mapa de ruta para ir hacia ese nuevo reto de categoría mundial que estamos enfrentados. Entonces, lo primero sería esto. La pregunta que yo me hago en ecosistemas digitales es ¿no sería hermoso el mundo si las bibliotecas fueran más importantes que los bancos? ¿Estamos valorando y dándole la estructura válida a nivel de activo digital a la información, al conocimiento, a los datos, a los documentos que tenemos? Pregunta interesante, ¿no? Hablamos de cuáles son los activos mayores y hablamos mucho de los datos, de los documentos, de la información. ¿Cuánto valen? Entonces, ups, primer pregunta de fondo, ¿no? Y muchas veces nos enfrentamos al riesgo. ¿Qué pasa si se pierde o se quema o se destruye esos activos? ¿Cómo queda la organización? ¿Cómo quedan las personas? ¿Cómo queda el mundo sin ese tipo de recurso o activo o valor? ¿Ok? Les diría que los retos son, para el 2020, innovación y liderazgo en mercado, intimidad con el cliente, excelencia operativa, y eso involucra muchos elementos. Eficiencia, calidad, anticipación, competitividad, compromiso, colaboración. Muchos retos que permanentemente nos arroja el mercado. Y ahí tenemos que dar una respuesta, una respuesta, perdón. Una respuesta que implica un modelo delta, o sea, aplicar una estructura de innovar, liderar el mercado de intimidad con el cliente de excelencia. ¿Cómo lo hacemos? Iniciando olas de nuevas soluciones personalizadas, fáciles de usar, fiables, convergentes, diferenciadas, y fomenten la innovación sostenible, disruptiva y continua, en el caso nuestro educativo. Eso es el reto que ha abordado la Universidad del Quindío. Se han movido a ese tipo de estructuras y vemos un desarrollo y un crecimiento muy fuerte, considerable, y un reto competitivo que está abordando de una manera adecuada ante el mercado. Segundo punto. ¿Cómo nos anticipamos y elegimos y ganamos participación de mercado y competencias en introducción de nuevos productos o nuevas características de los servicios? Entonces, significa un modelo de inteligencia competitiva que permanentemente está verificando cómo está el mercado y cómo nos movemos a ese tipo de retos. Y lo siguiente sería... Cumpliendo las promesas, creando experiencias diferenciales con los clientes y convirtiéndolos en fanáticos. O sea, ese es un tema muy importante, ¿cierto? Que la gente no se quiera desconectar en el caso de esto del servicio. Educativo, virtual. Diga, no, ya terminé. ¿Cuál es el siguiente paso? No me quiero desconectar. Quiero seguir vinculado e integrarme al ecosistema. Como una agregando el valor que yo he adquirido y repotenciándolo para el mismo mercado. Y, finalmente, construyendo los más grandes, flexibles, integrados y eficientes sistemas de gobierno, gestión, servicio y operación y distribución digitales. Entonces, el tema es esto. ¿Cómo podemos enfrentarnos y mantener una estructura competitiva en ese sentido? Nos enfrentamos, obviamente, a un ecosistema digital y una economía inteligente. Que tiene un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Lo estamos viendo y ya estamos moviéndonos, inclusive, a la desaparición de la moneda física y sea totalmente virtual. ¿Sí? Ya estamos conectados permanentemente, digitalmente, unos con otros. La presencialidad ya se volvió virtualidad. ¿Sí? Entonces, esos retos significan que la transformación de las organizaciones debe estar instrumentada, interconectada y bajo una estructura en ecosistema inteligente. Que permita conectar a todos los actores involucrados en el modelo para responder a esa economía inteligente que está en la nube, que es móvil, que tiene grandes datos y elementos analíticos. Y que las redes sociales son los que gobiernan ya la estructura de interrelaciones entre los actores. ¿Cómo se implementa este modelo? Entonces, vamos a hacer una analogía con el sistema nervioso humano. ¿Ok? El sistema nervioso es una extensa red de comunicación formada por células especializadas... ¿Cómo se desconectó? ¿Cómo se desconectó? Internet. Dos minutos. ...sinerios que regula el funcionamiento del organismo, controla las relaciones con el medio exterior... Ok. ...y determina las funciones mentales. Ok. Está formado por el sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Y el sistema nervioso periférico, con nervios que del sistema nervioso central llegan a todo el cuerpo. Su actividad se basa en las neuronas, células capaces de generar y transmitir mensajes mediante estímulos eléctricos y conexiones bioquímicas. El cerebro, órgano principal del sistema, controla el funcionamiento del organismo y la actividad voluntaria. El cerebelo coordina los movimientos voluntarios e interviene en el equilibrio corporal. El tronco encefálico, sede de centros nerviosos responsables de funciones vitales, constituye el vínculo del cerebro con la médula espinal, que, compuesta por cordones de fibras nerviosas, comunican los órganos superiores y el sistema nervioso periférico. Los estímulos nerviosos exteriores e interiores se transmiten desde los nervios periféricos y la médula espinal hasta el encéfalo, donde se interpretan y se generan respuestas que se transmiten en sentido inverso. Ok. Entonces, podríamos imaginarnos una organización inteligente, ¿cierto? Como una organización sana y sostenible, usando un sistema nervioso sano y sostenible, que crea un sistema nervioso digital inteligente, para que pueda reaccionar, cambiar y mantener su gobernanza y gestión gerencial y operativa, con un balance interno y externo que le permita ser flexible, rápida y eficiente, yéndonos al reto competitivo, como si fuera un organismo vivo, con todas sus partes interconectadas e interrelacionadas, en una síntesis entre personas, procesos, información y tecnología. Entonces, esa estructura sería lo que permitiría abordar los retos del mercado, ¿sí? Que es realmente el actor que empieza a intervenir y a presionarnos en esa transformación. Nos basamos un poco y transformamos una frase de James Martin en el libro CyberCorp, editado en el año 1998, ¿sí? Donde nos planteaba ese tipo de retos en el futuro. ¿Sí? ¿Vale? Ok. Sí, mientras tanto... Ok. La visión de este reto es imaginarnos que... El sistema nervioso humano tiene dos grandes componentes, lo que llamamos el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central incluye la médula, ¿sí? Llega a otra parte que es el cuerpo, digamos, el encéfalo, pues donde está toda la parte de los lóbulos del cerebro, ¿sí? Y se encuentra el diencéfalo que es como el centro de control que redistribuye todos esos impulsos nerviosos, ¿sí? Y la transformación, digamos, que viene a través de la hipófisis y todo eso que son los componentes que no tienen impulso nervioso, pero son transformadas información en impulso nervioso para que a través del, digamos, el cuerpo calloso pase a los lóbulos del cerebro y en los bancos de conocimiento donde se encuentran las decisiones y el procesamiento que debe hacer sobre el tratamiento de los impulsos nerviosos periféricos. Es interpretado, se toman decisiones y luego el cerebelo lo que hace es integrar todo ese tipo de respuestas y armar una estructura de respuesta integrada que devuelve al diencéfalo y el diencéfalo vuelve y redistribuye hacia los impulsos nerviosos periféricos y se toman decisiones de manera integrada. Entonces, una organización debería funcionar de esa manera, controlando los órganos internos, los subsistemas que haya del sistema integrados con el sistema nervioso como el sistema muscular, el sistema óseo, el sistema respiratorio, el sistema linfático, todo ese tipo de estructuras tienen conexiones directas que responden a esas áreas específicas de respuesta que tienen. Entonces, la organización debería hacer algo similar. Imaginémoslo entonces ahorita, viéndolo desde el punto de vista de una organización colaborativa, inteligente e innovadora. Lavalle, en su libro Revolución para Empresas Inteligentes, planteó este reto que expandimos a nivel de innovación, es que en vez de recopilar datos procedentes de los sistemas internos nada más, tenemos que ir a nutrirnos de todos los datos internos, externos, sociales e incluso no instrumentados para hacer una organización atenta. Eso, por ejemplo, va a ser un reto tremendo con lo que llamamos el Internet de las Cosas, porque toda la estructura de los componentes que haya, la nevera, el televisor, el carro, la casa, van a estar interconectadas y vamos a interactuar con ese tipo de información que está fluyendo. La segunda, que sea precisa, o sea que poseamos una única versión y no diferentes versiones. La versión en la empresa financiera versus la comercial, ya no cuadran. Hay diferencias, hay que hacer conciliación porque los datos no están alineados ni integrados. El otro tema es procesar todos los datos que se requieran, con una capacidad analítica, no solamente una foto fija, sino en línea, en tiempo real. No simplemente muéstrame qué pasó la semana pasada o el mes pasado, sino hace una hora o este mismo instante qué está sucediendo. Ese es el reto actual, analítico. El siguiente, a nivel predictivo, que podamos tener la capacidad de crear modelos de simulación, predictiva, prescriptiva, inclusive cognitiva. Que esa experiencia y la intuición nos permita avanzar hacia un modelo que tenga un respaldo estructurado, que nos permita utilizar herramientas de benchmarking, de comparación para tomar decisiones mucho más precisas. Luego, tener un esquema anticipativo, digamos que reaccionar a los riesgos de una manera preventiva, más bien. El otro elemento que se ha interconectado, los sistemas, las personas, los socios, todos los actores involucrados en el ecosistema digital, por ejemplo, universitario, que puedan interactuar en línea, en tiempo real, con toda la operación, digamos. Que esté también, sea potenciada ahora, sea que proporciono los datos para tomar una decisión específica y no tenga que ir y buscar y escarbar y llamar a alguien para que trate de encontrar la información que necesito yo en este instante bajo mi rol de responsabilidad. Y lo último es que adopte estrategias de innovación sostenible en productos y servicios y negocios y se mueva de acuerdo al modelo de madurez que permita generar valor, en vez de competir simplemente por ofertas de mercado o innovando tardíamente, tratando de seguir a los líderes que están transformando el mercado. Entonces, digamos, eso nos plantea un sistema nervioso digital inteligente. ¿Cómo sería? Ahí vemos la médula donde viaja los impulsos que llamaríamos los datos. A través de esa médula llega al bulborraquidio. El bulborraquidio, aquí se encuentra el diencéfalo, aquí está el cerebro, aquí está el cuerpo calloso que nos conecta y aquí está el cerebelo. El número de células nos dice mucho de la función y de la complejidad. Desde el sistema nervioso, digamos, periférico solo tiene el 1% de las células del sistema nervioso. A nivel del diencéfalo, aquí, y con el cerebelo, tienen el 19% de las células nerviosas del sistema nervioso. El 80% de las células del sistema nervioso están en el cerebelo. ¿Por qué? Porque ahí está el flujo de trabajo. Ahí se integra todo, se estructura, se integran las decisiones. Tienen que controlar no solo la solicitud, sino lo que ha pasado anteriormente, la historia completa y las proyecciones y la tendencia para poder soltar una decisión e integrar la respuesta en el diencéfalo que vuelve y regenera hacia los diferentes áreas. Ok, entonces ahí veríamos que la médula sería como el sistema de comunicación, los órganos de los sentidos, el radar de inteligencia del sistema nervioso, la información que ha sido transformada, esos datos en información al diencéfalo, en el cerebro, el conocimiento, donde están los bancos y tomas de decisiones y la integración y la operatividad e interacción en línea en tiempo real con lo que está pasando en el cerebelo. A nivel de una organización, ¿cómo sería? Entonces, estaríamos hablando de gobierno y gestión estratégica de operaciones, un lado del cerebro, un gobierno corporativo de gestión de riesgos y cumplimiento regulatorio, a nivel de gobierno y gestión de arquitectura empresarial, procesos y calidad, sería el cerebelo, de gobierno y gestión inteligente del desempeño, el diencéfalo, los ojos de la organización, el gobierno y gestión de relaciones y comunicaciones con grupos de interés, los oídos, el gobierno y gestión de proyectos, programas y portafolios e iniciativas, y el gobierno y gestión de cultura y cambio organizacional, el habla, sería el gobierno y gestión de responsabilidad social, y la médula, el gobierno y gestión de documentos, datos, información y conocimiento, y el olfato, el gobierno y gestión de auditoría y continuidad operativa. ¿De acuerdo? Entonces, teníamos ya una visión, digamos, de la gestión gerencial mucho más precisa a nivel de procesos. ¿Cómo lo implementaríamos? Habría un sistema directivo y gerencial, involucrando inclusive la junta directiva en la interacción con la estructura gerencial, un área de gestión, estamos hablando de gobernabilidad, y una gestión misional y de apoyo, que entraría a ser la misión de la cadena de valor del negocio del sistema educativo a nivel financiero, esta área, y luego las piernas, que sería el nivel administrativo y tecnológico que soportaría en esta organización. Curiosamente, se para en los dos pies, ¿cuáles son? Tecnología y comunicaciones, que es lo que está sosteniendo estos, digamos, organizaciones digitales en el mercado. Es hacia allá es donde vamos, ¿no? Entonces, ¿cómo sería esa gobernanza y gestión misional? Sería un gobierno y gestión competitivo de innovación, un gobierno y gestión de bienestar universitario, un gobierno y gestión de docencia, un gobierno y gestión de investigación, un gobierno y gestión de recursos académicos y administrativos, un gobierno y gestión de infraestructura, un gobierno y gestión de extensión y desarrollo de competencias, un gobierno y gestión comercial, mercado, ventas y servicio al cliente, un gobierno y gestión de operación académica, y un gobierno y gestión de operación de consultoría. Sería como el reto de esa organización educativa digital. Y tendríamos un sistema de gobierno de relacionamiento universitario inteligente con las relaciones con aspirantes, estudiantes, egresados, empleadores e instituciones, y una gestión de relaciones con proveedores y aliados para integrar los brazos de ese organismo digital. ¿Cómo sería esto? Sería una gobernanza y gestión de apoyo financiero universitario que cubra finanza y costos, presupuesto, crédito, tesorería, contabilidad, impuestos. Y un gobierno y gestión de apoyo administrativo y tecnológico con gestión del talento humano, gobierno y gestión jurídica y contractual, gobierno y gestión de seguridad y salud laboral, medio ambiente y energética, y gobierno de gestión de la seguridad física y lógica, gobierno de servicios de tecnología informática y de servicios de comunicación. Ese sería ese ser digital. ¿Ok? ¿Cómo interactuaría? Tenemos el Ministerio de Educación Nacional, las Secretarías de Educación Departamental y Municipal, las instituciones de educación superior, los proveedores, las alianzas y el sector productivo, interactuando en esa gestión y respondiendo a los retos que el mercado le está lanzando. ¿Ok? ¿Cómo se ve eso a nivel de ministerio? ¿Cómo se extiende esto a nivel nacional e internacional con esos retos? Ahí tenemos los actores que son los, digamos, que intervienen en el modelo. El modelo tiene un sistema educativo, ¿sí? donde está el Ministerio de Educación, está la educación inicial, la educación preescolar básica y media, la educación del trabajo y desarrollo humano, y la educación superior, como cubriendo el ciclo de vida del estudiante. Porque realmente estaríamos cubriendo toda su vida y manteniendo esa relación permanente con todos los beneficiarios y usuarios del servicio, ¿sí? Estaríamos implementando un macro proceso de gobernanza y gestión de información y datos del sector educativo, donde tendríamos necesidad de relaciones con grupos de interés, acuerdos de servicios de información y datos, y gobernanza de información y datos del sector educativo, para que pudiera interactuar todos esos actores y tener respuestas, digamos, personalizadas para los segmentos, pero integradas para toda la estructura que se beneficia. Aquí estaría el Ministerio y estarían los administradores del servicio, que son las Secretarías de Educación y Hacienda, los prestadores del servicio que intervienen en primera infancia o en establecimientos educativos o instituciones de educación, de trabajo y desarrollo humano, o instituciones de educación superior y sus categorías universidades, instituciones universitarias, escuelas tecnológicas, instituciones técnicas profesionales, que integrarían el modelo y la respuesta. ¿Quiénes más intervienen? Obviamente unos socios y aliados estratégicos, y del sistema educativo extendemos al sector educativo donde hay instituciones adscritas, órganos asesores e instituciones vinculadas al modelo educativo. ¿Ok? Eso es lo que comienza a implementarse, que es lo que llama el Ministerio de Educación RENE, Registro Nacional Educativo. ¿Sí? A nivel de la educación superior, ¿quiénes intervienen? ¿Stateholders o grupos de interés? Hay comunidad externa, potencial, estudiantil y profesional, que tiene aspirantes, padres de familia, familiares, estudiantes, egresados, gremios profesionales. Tiene también una comunidad interna, docente, no docente y consultores, personal docente, investigadores, consultores, no docentes, socios y aliados. Y una comunidad externa empresarial y proveedores y competidores. Tiene empleadores, empresas, instituciones, competidores y proveedores. Y una comunidad externa social, estatal y regulatoria, donde tiene comunidades locales, estados y regulatorios, basados en los modelos de Vaya Cis, de la Cruz Cis Asia, que tiene el modelo de responsabilidad social universitaria. No están colocando en un modelo competitivo que interactúa con todo el entorno. Donde, obviamente, hay un campo responsable, una formación profesional y ciudadana, una gestión social del conocimiento y una participación social que responde a los retos de organización, cognición, participación y educación que se enfrenta, digamos, la educación superior a través de las universidades. ¿Qué buscamos lograr al transformarnos en una organización inteligente? Tres elementos. Una gestión proactiva de riesgos, una eficacia en ahorro de costos y un crecimiento rentable e inteligente. ¿Cómo se demuestra? Ganamos clientes. O sea, personas que están ingresando al servicio, mejoramos las relaciones y dedicamos nuevos mercados y desarrollamos nuevos productos y servicios para ese mercado. ¿Cómo lo hacemos a través de eficacia? Optimizando el despliegue de recursos y capital y gestionando los costos de forma paralela a los objetivos estratégicos, creando elementos de reducir la vulnerabilidad, mejorando la seguridad entre los resultados, generando capacidad de previsión y identificación de riesgos y preparándose adecuadamente para responder a los riesgos del mercado. Entonces, estaríamos enfrentados a un modelo de transformación bien retador. El tema que viene es esa realidad, cómo está con lo que vemos. Ahí tenemos un ejemplo a través de un chiste, dice El que usted esté señalándome el producto no va a ayudar en nada. El documento de hoy, el reporte impreso y el computador dicen que no hay disponibilidad. Es el problema de la desalineación o descoordinación digital con la realidad es un problema al que nos estamos enfrentando. Porque o no hay los procesos alineados con la tecnología o la calidad de los datos no está adecuada, no cuadra digitalmente contra la realidad y hay una desalineación y desarticulación. ¿De acuerdo? Bien, entonces ¿Eso por qué sucede? Más del 95% de las decisiones de negocios están basadas en un documento. Standish Group. La investigación nos muestra que ¡ups! No podemos desligar los documentos de la información de los datos y de las decisiones. Están vinculadas, son íntimamente relacionadas. Entonces, no se pueden separar como bloques de procesos desconectados. Tienen que integrarse completamente. La razón está ahí. ¿Sí? La realidad de la información es esta. La tercera parte de los ejecutivos toma decisiones importantes con información incompleta o no fiable. La vallen en empresas inteligentes. El estudio mostró eso. Imagínate. Es un reto tremendo y una respuesta muy oportuna de la universidad. Es el reto más grande de la economía digital. Esto es el problema de fondo. Si no se resuelve, inclusive Standish Group dice que lo que se ha invertido en tecnología no es ni cerquita igual a lo que hay que invertir en gobierno y gestión de documentos, datos, información y analítica en el mundo. O sea, que están en la profesión. ¿Qué es? El reto más grande. ¿Qué factores se basan para la toma de decisiones empresariales? Miren, la intuición y experiencia personal el 25%. Las derivaciones analíticas el 19% y la experiencia colectiva el 9%. Fíjate el problema de reto que tenemos. O sea, a medida que vemos un gran vacío que tenemos que cubrir. O sea, mejorar las competencias también es fundamental a nivel de la organización en todos los niveles. Ejemplo, Uniandes. ¿Sí? Uniandes tenía este reto las necesidades estratégicas de acción gerencial y operativas puntuales para orientación al cliente, para campañas de mercadeo, segmentación, recuperación de cartera y tenía que recomendaciones donde modelo de calidad de datos, de entorno, definirlo y las puntuales de apoyo operativo que tuvieran que ver con eso. Cubrir los retos de empleado, profesor y estudiante que eran los retos fundamentales para cubrir, digamos, las tecnologías que estaban desintegradas y que tenían problemas para poder tener una visión de 360 grados y empleador, profesor, estudiante. Sincronización de los datos, mejoras de consolidación, migración a nuevas aplicaciones, mejoras en captura, almacenamiento, acceso, en el ciclo de vida de los datos. Tenían que trabajar sobre eso. Ahora veremos la solución y los cambios tan impresionantes cuando se aborda esto oportunamente. ¿Sí? Ahí abordamos un tema, índice de valor y de riesgo de la información. Se enfrentaron a eso. ¿Cómo haces para resolver ese problema donde no está claro el valor de la información y el riesgo? Mirámoslo. Lo que no se mide no se puede, ¿qué? Controlar o gerenciar. Muy importante, ¿cierto? Entonces, lo primero que es, pasemos a eso. PricewaterhouseCoopers y Iron Mountain en el 2010 dijeron los resultados han servido para crear el índice de valor y el índice de riesgo de información. ¿Qué miden? Capacidad actual organizativa, técnica y beneficios para que las empresas gestionen y protejan su información. Consigan ventajas competitivas y crecimiento y eviten brechas de calidad, seguridad, confidencialidad, acciones legales, multas o mala reputación. ¿Ok? Resultados, dos tercios de las empresas no son capaces de estar en el valor de su información y un cuarto no obtiene ningún tipo de beneficio. Segundo, solo alrededor de un cuarto utiliza la información para ser más rápidos en el mercado. Menos de uno de cada diez utiliza su información para impulsar el desarrollo de productos. Tremendo reto, ¿no? Ok. Estudio personalizado nos dice que los datos son el activo más valioso de la empresa. El elemento vital de la economía digital, reforzado lo que acabamos de decir, que puede proporcionar análisis de información de decisiones y profundizar relaciones. Pero las empresas están mucho más preocupadas de cómo custodiarla para evitar brechas de datos o acciones legales. Nos pasó hace poco, ¿sí o no? Los ataques informáticos contra la información y los datos son fatales. Le costó a la gente pagar porque unos bandidos estuvieran, los presionaran y los pusieran contra la pared para que pudieran seguir operando sin problema. Imagínense el reto tan fuerte. Y que por usarla para obtener ventajas competitivas y crecimiento. Eso lo están haciendo los conglomerados o los grupos o los que utilizan en varios negocios conjuntos. Porque están viendo cómo me beneficio de los diferentes... Ah, gracias. Muy amable. Gracias. Bien. El siguiente es datos. El 4% solamente son capaces de extraer el valor total de su información. Imagínense, el reto es tremendo. Hay 96% de oportunidades de crecimiento en ese tipo de áreas. El 36%, más de un cuarto, carecen de herramientas y habilidades para conseguirlo. Tremendo, ¿no? Bien. ¿Qué hacen distinto los líderes y cómo obtienen? Dice, han instaurado un organismo regulador de gestión de la información que involucra no solo a TI, sino el apoyo de los directivos para manejar este problema. Segundo, se trata la información como un activo y se custodia y se usa para explotar su valor. Tercero, la información sensible y valiosa se protege en sólidos protocolos, pero las que necesitan la acceden de una manera segura. Cuarto, existen analistas de datos que comprenden la estrategia y tienen los conocimientos para optimizar valor, interpretar y comunicar y los análisis de datos para un fin y las herramientas de interpretación se usan ampliamente con Excel para complementarlas. El Excel es un complemento, lo demás tiene que producir y cubrir la necesidad de información. Obviamente se ve una mejora de la productividad, la experiencia del cliente, las decisiones empresariales, la capacidad de identificar oportunidades, de identificar clientes nuevos, de preservar valor. Impactos importantes, ¿no? ¿Qué cambió en los Andes? En los Andes se hizo un análisis de validez de exactitud y consistencia y los datos que había en la fuente 1, los aceptables eran el 67% y cambió después de aplicar calidad 98.73%. De los rechazados ese 32 se bajó al 1.27 el impacto de los aceptables de la fuente 2 el 37% tenía buena calidad y pasó al 99.35% luego los rechazados era el 62 y bajó al 0.65 de los aceptables había el 82% subió al 100% en la otra fuente y los rechazados del 17.3% al 0%. que impactos tuvo en la universidad estos cambios que creen que pasó habrán tenido generación de valor la contactabilidad con sus clientes empleados y egresados habrá mejorado sí claro se ven los impactos ahí te estás teniendo la brecha pero eso tiene costos nada más piensa tú le estás enviando correos físicos y virtuales a personas que están mal las direcciones y mal los los correos ¿cuánto cuesta eso? nada más para tomar un simple caso ok bien documentos datos información decisiones inteligencia analítica tenemos en el DAMA que crea un standard que se llama DMVOC Data Management Body of Knowledge ¿sí? cuerpo de conocimientos de la gobierno de gestión de datos ¿sí? involucra este concepto los datos tienen definiciones formatos una franja de tiempo una relevancia se transforman en información que a través de una serie de patrones tendencias y relaciones y supuestos crean el conocimiento en las áreas específicas que se aplican ¿sí? tiene una distribución en el tiempo a medida que tú tienes necesidades inmediatas ¿sí? para el negocio de las personas el acceso tiene que ser frecuente luego tiene que ser muy rápido y muy efectivo luego tienes una serie de consultas y esa información de referencia se va diluyendo en el tiempo hay un acceso moderado o infrecuente entonces tú tienes cierto tipo de consultas o evidencias o reutilización o referencias futuras que puedes utilizar pero el gran reto de fondo está aquí y esta necesidad inmediata está llegando a ya inmediato en este instante está pasando la persona en el en el retail en el supermercado está pasando al lado de la góndola donde tengo promociones y sé que esa persona compra la leche y le diga inmediatamente ¿qué hubo pedito? ¿cómo va? ya que tú compras frecuentemente aquí ¿sí? te ofrezco un descuento del 15% si compras una promoción de estos 6 litros de leche metidos en la bolsa tal que tiene la marca del supermercado ¿te interesa? se voltea ¿cómo así? uno lo mira y se lo lleva el 15% de descuento sigue esa es la necesidad ¿sí? la interacción y la capacidad de saber que tú estás aquí porque a través de tu celular sé que estás en este momento pasando al lado de la góndola que tengo la promoción ¿ok? la información ¿cómo es? obviamente transaccional donde puede ser fija o dinámica o en cualquiera de estos elementos y aquí lo que mire son las operaciones los trámites las serie de procesos operativos que están reflejando información digital luego está la información colaborativa que está en los procesos en la secuencia en información no estructurada o semiestructurada ¿sí? que está en documentos o en videos o en audios o en cualquier otro tipo de formato no solamente bases de datos y luego está la información analítica que lo que hace es tomar esta información y construir modelos históricos y también modelos predictivos que te permitan estudiar y analizar no solo qué pasó sino qué podría pasar en el futuro y qué decisiones podrían implicarse y significa que esa gobierno y gestión del ciclo de vida de la información analítica transaccional y colaborativa generalizando la información así cubriendo documentos datos información y decisiones como parte de lo que llamamos información en general ¿sí? por darle un sentido porque cada una de las categorizaciones tiene su estructura sus estándares y tiene sus tecnologías especializadas para abordar cada tema pero el problema es el ciclo completo ¿cómo garantizo que eso todo coincide y que los datos que están aquí corresponden con el video y con tales documentos y con tal base de datos? ¿me explico? y no cada uno por aparte vemos y después trate de armar y cómo se integra eso ¿ok? entonces hay también elementos métricas información válida relevante exacta consistente integrada sincronizada disponible oportuna segura que sean clasificadas inmediatamente a través del modelo de calidad y estructura de metadatos ¿sí? que te permita generar o capturar validar la información destruirla o almacenarla y protegerla recuperarla evaluarla distribuirla hacer clasificación análisis transformación síntesis o usarla ¿cómo mido esos elementos? para que puedan incorporarse ya sean documentos datos información o estructuras analíticas o decisiones en el estado tenemos eso los procesos de información en Colombia tienen procesos misionales estratégicos de apoyo a evaluación y hay información publicable y no publicable porque tiene una serie de reservas de secretos o de confidencialidad que tenemos que también evaluar ¿sí? son bloques que intervienen en ese modelo de ahí nos lleva a una estructura de arquitectura empresarial o organizacional ¿qué involucra eso? una arquitectura del negocio una arquitectura de información una arquitectura de aplicaciones y una arquitectura de tecnología en el caso del proyecto de René del Ministerio de Educación cubría todo todos los elementos ¿sí? uno de los componentes era la información pero era toda la estructura completa de procesos y de aplicaciones transversales destaco la información porque tiene que ver con el gobierno y desempeño y decisiones el gobierno de información la arquitectura de información la inteligencia analítica las bodegas de datos la calidad los metadatos la seguridad el modelo y diseño de datos datos de referencia integración de datos interoperabilidad gestión de documentación y contenidos almacenamiento y operaciones uno dice ¡upa! pero ahí no estamos metiendo en tecnología están combinadas ahora veremos que hay elementos de competencias que siguen residiendo mucho en el área de tecnología pero se comunican con el área de información y con las áreas usuarias que digamos que son responsables de custodiar la información ¿cómo definimos analítica? se lo dice en Revolución Lavalle es la disciplina que combina capacidades talento y liderazgo ¿sí? que permita ¿qué? uso extensivo e intensivo sistemático de datos y entendimiento de negocio para hacer un análisis estadístico cuantitativo y exploratorio con modelos descriptivos predictivos y optimización ¿para qué? para tomar decisiones planificar gestionar medir y aprender basados en hechos ahí nos da una visión clara de qué es lo que buscamos en inteligencia analítica ¿sí? ¿qué pasó? ¿cuánto? ¿dónde? ¿con qué frecuencia? ¿cuál es el problema? ¿qué acciones? que se llama analítica descriptiva a nivel predictiva ¿qué podría pasar? simular ¿qué pasaría si esta tendencia continúa forecasting? ¿qué pasará después? modelos predictivos y optimizada cómo alcanzar el mejor resultado cómo alcanzar mejor resultado en variación y esto ha evolucionado a un nivel nuevo que se llama cognitiva que es básicamente llevar esos modelos a un modelo de análisis de aprendizaje de toma de decisiones computarizados o sea el cerebro humano llevado a una máquina que aprende y toma decisiones continuamente y mejora sus capacidades y hace benchmarking para mejorar su desempeño y aprende y sus niveles de decisión son insuperables por un ser humano ¿sí? y uno dice ¡ah! ¿de qué estás hablando? hay varios hechos uno de esos es la capacidad de lectura de documentos asimilación e integración toma de decisiones y aprendizaje una máquina de esas hace 8 millones de documentos por segundo analizados completos ya con toma de decisiones son capaces de una máquina puede cambiar en una una sección de neonatos donde hay 93% de mortalidad de los bebés después de estudios de los papers de doctorados y de los estudios en diferentes hospitales y universidades en el mundo cambian las estadísticas a 95% de vida solo el 5% de mortalidad un cambio radical completo en un área ¿sí? o sea nos enfrentamos a un apoyo también una transformación de la inteligencia analítica muy impactante ¿no? ¿sí? bien ¿qué hace una analítica descriptiva diagnóstica y consolidada del pasado? pues en mirarla un balance scorecard unos objetivos por digamos las diferentes perspectivas del negocio digamos a nivel de financiero clientes procesos y aprendizaje e innovación y desarrollo competencias y ver cómo están esos semáforos en amarillo en verde o en rojo y revisar cómo se está generando valor qué recursos están involucrados qué presupuesto está tocándose qué procesos están manejando en este momento o en la estructura los problemas riesgos y cambios los proyectos los indicadores de gestión y las operaciones cómo se reflejan en esa gestión ¿sí? y de ahí tenemos un modelo predictivo prescriptivo y cognitivo que te analiza las predicciones las decisiones involucradas y los efectos o impactos que va a tener esa decisión para poder modelar con números textos sonidos videos imágenes con información estructurada semiestructurada o no estructurada involucrar en esos modelos para a través de analítica prescriptiva tomar decisiones y compararlas con internamente o a nivel mundial y mejorar la capacidad de toma de decisiones en las áreas de gestión ¿bien? entonces ¿qué significa? que estamos pasando un modelo de decisiones basado en evidencia en organizaciones inteligentes serían entonces modelos de negocio donde definen los objetivos en información necesaria que necesito saber cuáles son nuestras importantes preguntas ¿quién necesita saber eso? ¿cuándo y dónde? pasamos a un modelo de recoger la información adecuada ¿qué necesitas de información? tenemos la información de no ser así ¿cuál es la manera de obtenerla? analizar esa información obtener retroalimentación convertirla en información relevante y la mejor manera de ponerlo en contexto y extraer la información para la toma de decisiones comunicarla y presentarla adecuadamente y finalmente crear la evidencia a partir de decisiones no solamente tomar la decisión sino registrar esa toma de decisiones y mirar la historia de nuestra toma de decisiones con respecto a todos los impactos que hemos tenido en el tiempo eso significa también que la infraestructura de TI y aplicación de BI sería ser un habilitador de ese modelo perdón ¿está? ¿sí? sí, con él apagar este ¿qué pasaría? es que no son descarados ¿sí? ¿aló? ¿aló? ¿se oye? sí entonces ¿qué buscamos? básicamente en la educación superior vemos hay unos índices indicadores de gestión que reportan las universidades el índice de capacidad que tiene cinco indicadores el de resultados de formación nueve el de investigación siete el de extensión cuatro y el de bienestar seis ¿sí? que se miden para estructurar a nivel de educación superior cómo está nuestro desempeño el ciclo de vida de los datos tiene que ver con esa información invisible o un poco visible que se refleja por no tener controlado los ciclos de vida de los datos por ejemplo reentrenamiento desconfianza multas sanciones quejas costos en entregas precipitadas riesgos de uso indebido riesgos de irregularidades imposibilidad de generar información para eso digamos se estructuró un modelo de arquitectura del ciclo de vida que involucra varios elementos importantes ahí tenemos digamos la estructura de los documentos los datos y la información cómo se gestiona y se gobierna ¿sí? cómo se estructuran digamos la interoperabilidad integración con las aplicaciones ¿sí? cómo se crean esos metadatos y la información para controlar los datos sobre los datos de qué está conectado con qué qué procesos con esa información con esos documentos con esas capacidades de análisis y tenemos el ¿ya? ¿ya tenemos? ¿sí? ok gracias aló sí entonces tenemos la la los datos fuente cómo se cargan y se analiza la calidad de los datos ¿sí? que no es simplemente la calidad en lotes que me cambiaron hace seis meses o hace poquito para poder mejorar la calidad sino que tienen que estar en línea en tiempo real porque estamos entrando y me pidiendo mi información analítica en tiempo real entonces requiero unos datos maestros y de referencia funcionando bien unos bóvedas de datos y reglas de negocio que tienen que te garantizan que estás operando adecuadamente que tienes una bodega de datos que transforma todo eso para a través de data marks ¿sí? empezar a tomar decisiones en las en las áreas de conocimiento específico y visualizar la información y crear indicadores y balance scorecard todo ese tipo de información que vimos cómo se integra y se genera y a través de una serie de servicios de acceso a la información de decisión de servicios de Excel de actualización de digitalización y de portales interactúe con los usuarios mantenga el almacenamiento de operaciones la seguridad de los documentos datos y los contenidos involucrados entonces hay múltiples tecnologías ahí pero ahí está todo lo que realmente se almacena ¿no? entonces para el caso de el ministerio se construyó un modelo de ese tipo y se probó como una prueba de concepto y se demostró que funciona y que puede integrarse e interoperarse sin ningún problema ¿qué implicaba? gobernar y montar la estrategia hacer análisis de los datos diseño y selección construcción prueba e implementación uso y operación y mejora continua de los datos de los documentos de la información entonces cubre eso el negocio la información la integridad las aplicaciones la infraestructura y aquí la información incluye documentos datos información como concepto integrado ¿de acuerdo? ¿cómo se involucran los estándares? pues hay que pensar en dobles estándares estándares de tecnología unidos a estándares de gestión de información datos documentos como el DMVOC el ISO 8000 para calidad de datos 27000 seguridad 30300 y la 15489 y otras más para gestión documental ¿de acuerdo? ¿qué elementos tiene el DMVOC? tiene funciones y elementos de entorno o sea la arquitectura el desarrollo las operaciones la seguridad los datos maestros de referencia las bodegas de datos inteligencia analítica los documentos los metadatos y la calidad y el gobierno de todas esas estructuras está prescrito con sus documentos y sus procesos ya elaborados para que puedan ser aplicados y utilizados y mejorado el desempeño a nivel de las organizaciones que le impacte a la organización la actividad de los entregables los roles las prácticas tecnología y las metas y principios que nos hagamos tiene una serie de indicadores de gestión por áreas por ejemplo correcciones hechas de la información valores de propiedad definidos auditados se mantienen en la información de referencia tiempo de espera para parchar el software identificar vulnerabilidad de información diferentes elementos que hay que construir implementar y controlar al igual que el ciclo de vida de normas de gobierno en gestión documental que tiene procesos flujos de trabajo automatización documentos gestión de la información digital optimización de recursos archivo reducción del tiempo de espera y el retorno de la inversión en la ISO 30300 489 y la 1675 que aplican específicamente a la parte documental ¿de acuerdo? a nivel total hay metodologías como Mike 2.0 para aplicar gobierno y gestión de información en toda la estructura completa si lo quieren lo pueden ver es un framework gratis que está en internet uno puede entender sobre ese tipo de esquemas como aplicarlo la oficina de gobernanza y gestión de documentos parte de un principio de fondo que llegamos acá el problema de fondo es si yo tengo una estrategia de organización ¿cómo alineo lo que hago en mis documentos datos y gestión y gobierno esa información uso la inteligencia analítica y tomo desempeño y tomo decisiones como uno de esos elementos? entonces debería haber un gobierno y gestión inteligente de documentos datos información decisiones y analítica que correspondiera a los retos de estrategia que han formulado y que afecte los proyectos la innovación y los procesos de la organización es la única manera que esa estructura integrada puede impactar ¿sí? este gráfico en uno de los grupos empresariales cuando hicimos el proyecto con el presidente de una de las instituciones financieras dijo esto tiene que estar en cada uno de los de los áreas de la organización porque esto debe transformarse en un indicador en un objetivo estratégico de como dice esto aquí garantíceme que la calidad la sostenibilidad la seguridad la integración de la información está ahí es un objetivo empresarial para poder transformar desde ahí las organizaciones si no está ahí están perdiendo el tiempo porque no están valorando la información como es ni los documentos ni los datos ¿sí? qué sería una oficina entonces una oficina que tiene gobernabilidad y políticas una misión una visión unos principios y valores unas políticas objetivos y servicios unos procesos y controles una tecnología que lo respalda unas métricas de desempeño unas metodologías estándares roles y responsabilidades y competencias técnicas humanas involucradas no sólo en los que están en la oficina de gobierno sino también en los usuarios y los miembros de tecnología que se integran en esa solución principio de fondo separación de la gobernanza de la gestión o sea los gobiernos objetivos planes desempeño e integración a través de comités para gobernar la estructura que estamos implementando y gestión operativa y gerencial misional de apoyo financiero administrativo y tecnológico correspondiendo a los entornos y a los retos que tengan cada uno de esos niveles digamos desde el punto de vista cibernético desde el punto de vista de gobernanza entonces separación de la gobernanza que incluiría dirección evaluación y monitoreo versus la gestión que es planeación construcción ejecución y supervisión y servicios que estén implicados y de aquí ¿para qué? para generar y preservar optimizar riesgos realizar beneficios y optimizar recursos ¿de acuerdo? esos son los tres elementos que transformarían esa organización ¿cómo se implementa? un consejo de gobierno de datos un comité de dirección de administración de datos y un equipo de administración de datos el ministerio de educación ya está implementado con esto está operando con un modelo así para poder responder a los retos del sector ¿ok? gobernarse del ciclo de vida entonces la pregunta de fondo ¿conocemos la historia del elefante? había un elefante y llamaron a seis cieguitos para que dijeran cómo era el elefante entonces el primer cieguito llegó y cogió la cola del elefante y dijo ¡ah! el elefante es como una cuerda el segundo tocó el lomo el elefante y dijo no señor el elefante es como un muro el tercero tocó la pierna y dijo no el elefante es como varios árboles el siguiente tocó la oreja y dijo no eso es como un abanico el siguiente tocó los los colmillos y dijo no eso es una lanza y el último tocó la trompa y dijo no señor eso es como una culebra la pregunta que uno se hace es cada uno parecía tener la razón pero todos estaban errados ahí está la pared los troncos la cuerda el abanico la lanza y la serpiente tenemos claro la integración de lo que requiere esto la integración de los datos documentos con inteligencia analítica con las decisiones y el desempeño empresarial organizacional hay que construir el elefantico definirlo con todos los demás y definir realmente cuál es la realidad y cuál es el deseable que queremos construir en el futuro bien un ejemplo de la estructura de gobernabilidad y está el estándar del DMVOC donde planeas la gestión de datos la controlas tiene unos insumos los proveedores y participantes una serie de herramientas y unos entregables primarios unos consumidores simétricas para cubrir los objetivos que son definir aprobar y comunicar estrategias políticas estándares arquitectura procedimientos simétricas y realizar seguimiento patrocinar gestionar y resolver asuntos y comprender y proponer el valor miren lo que hay ahí como reto a nivel de gobernabilidad de los documentos datos información todo lo que está implicado ok ciclo de vida pasamos a eso no solamente en la gobernabilidad sino en los demás elementos la arquitectura el desarrollo las operaciones la seguridad los datos de referencia y maestros las bodegas de datos de inteligencia los documentos y contenidos la metadata y la calidad a cada uno de esos procesos hay que entrar a mirar toda esa estructura y construirla el ministerio ya tiene un modelo de procesos aplicados en lo que vemos transversalmente para poder responder a los retos de todo el entorno implicado generación y preservación de valor normalmente vemos este tipo errare humanum est ¿cierto? el errare es humano ¿sí? la pregunta es ¿qué hemos aprendido de los errores? aunque no nos equivocamos si está bien yo recuerdo que un un jefe mío que era el presidente de una compañía financiera una vez estuvimos en una situación un problema y le dije bueno vamos a intentar buscar esto resolverlo con el equipo de ingenieros y me dijeron pare ahí y me dijo una frase call the expert ¿cómo así? llámeme a los expertos no quiero tener que pasar en el tiempo tratar de aprender lo que ellos ya saben y yo me puedo aprovechar de ese conocimiento y una vez ponerlo en práctica aprendemos cosas nuevas no lo que ya otros aprendieron y nosotros no sabemos que tenemos que aprender y lo aplicamos y efectivamente el camino que otros han recorrido nos facilita la capacidad de abordar los retos aprendiendo de los demás y aprendiendo cosas nuevas que van a suceder de todas maneras en el camino ¿de acuerdo? bien entonces ¿cómo se genera y preserva valor? la pregunta es ¿hacemos las cosas correctas para poder generar valor? ¿las hacemos de la forma adecuada? ¿logramos hacerlas bien hechas y obtenemos los beneficios? cuatro preguntas fuertes en lo que estamos haciendo eso implica que tenemos que tener alineación estratégica que tenemos que gestionar el valor y los riesgos para que las cosas buenas sucedan y las malas no sucedan gestionar los recursos perdón mejorar continuamente y medir los resultados midiendo la gestión del desempeño ahí tenemos los elementos completos integrados es la manera de resolver eso ¿cómo generamos y preservamos inteligentemente el valor? si tenemos información más analítica más decisiones y desempeño inteligente o sea los documentos y datos se transforman en información correcta donde se usa el conocimiento correcto y se toman decisiones inteligentes nuestro desempeño será inteligente y luego la generación y preservalor será inteligente del valor aplicando modelos de analítica inteligente sobre el pasado y analítica inteligente sobre el futuro esa sería la visión una toma de decisiones bajo ese contexto para que los datos transformados en información y conocimiento generen las acciones correctas con los resultados correctos que generen el valor esperado que hemos planteado ¿ok? muchas preguntas ¿cómo alineamos? ¿cómo hacemos que la información tenga la calidad? ¿cómo soportamos la toma de decisiones? ¿cómo transformamos e integramos la información? ¿cómo aprovechamos las decisiones? ¿cómo modelamos escenarios? ¿cómo controlamos y optimizamos el desempeño? implica pensar en un modelo integrado ¿sí? los procesos primer punto tenemos las competencias de gestión de información no solamente resolver problemas desarrollar personas trabajo capacidad de planear liderazgo sino ¿cómo gestiono la información? en mi área bajo mi cargo en los roles y responsabilidades que tengo como custodio de información que me compete en el área funcional o a nivel empresarial entonces ¿cómo manejo la entrada de información en movimiento de reestructuración el uso la continuidad la calidad la seguridad las dimensiones y las competencias de manejo de información ¿cómo las estoy desarrollando? entonces hay ya una división lo han visto en varios hicimos otro otro proyecto en el Ministerio de Justicia donde se hizo la oficina de gobierno y gestión de información en la CIO Chief Information Officer se dividió del Chief Technology Officer para que la tecnología no debería estar involucrada en la toma de decisiones ni en la custodia de la información son las áreas usuarias las que intervienen y ello lo que hace es integrar esos elementos que están ligados al desempeño en TI responde porque la tecnología responda a la estructura que requiere para la operatividad entonces se generó un área de tecnología el área de información con decisiones compartidas y las decisiones de las áreas usuarias que te permite establecer competencias distintas que se distribuyen para gestionar esto y los roles y responsabilidades tienen que ver con los documentos información inteligencia analítica y decisiones cruzados con los procesos gerenciales y funcionales de cada uno de las líneas de negocio del staff de los comités y de las geografías involucradas a través de matrices de responsabilidad aprobación consulta información que te permitan gobernar esa estructura y generar datos información y conocimiento adecuados que sean gobernados y gestionados inteligentemente que mejore la calidad mejore el aprendizaje y la inteligencia y optimice la toma de decisiones y el desempeño organizacional ¿qué competencias podrían estar? el ICCP que es el Instituto de Certificación para el DAMA tiene competencias en análisis de negocio de gobierno de información de modelamiento de datos de bodegas de datos de arquitectura de datos y gestión de información de metadatos para certificar a la gente como lo hace el PMI igual entonces ahí uno puede abordar no solamente eso sino crear oportunidades de cursos de certificación o de preparación con alianzas que te permiten orientar los retos y las necesidades de mercado hacia esas nuevas estructuras entonces la pregunta de fondo es ¿se acuerdan de esa pregunta? ¿sí? que hacía alguien ser o no ser esa es la cuestión ahorita es tu blog o no tu blog ¿cómo transformas tu conocimiento en información digital que pueda potenciar y ayudar a muchas personas? es un reto ya hasta nivel personal llegado al blog ¿sí? las universidades los grupos de investigación los cursos específicos generan bancos de conocimiento reutilizable que también nos pone como reto en el mercado ¿ok? herramientas tecnológicas imagínense tienen que controlar la documentación y gobierno de los datos todo el framework de datos completo o sea todas las mejores prácticas y técnicas el perfil los modelos lógicos físicos la base de datos la arquitectura el almacenamiento de datos los índices los diseños de las partes analíticas de las herramientas de transformación carga y calidad de datos de control de versiones de flujos de trabajo de implementación de metadatas y de digamos de perdón y digamos del desarrollo de integración que tienen todas esas estructuras y uno dice ¿cómo así? existen herramientas que me permitan controlar todo documentos datos información decisiones analítica ¿sí? y a mejorarte tu capacidad de desempeño reducirte los ciclos de mantenimiento porque se documenta automáticamente todo si tú te pones a ver esto en una organización es tremendo el esfuerzo en cada pedazo en las bases de datos en las bodegas de datos en los archivos es un esfuerzo impresionante de mucha gente y póngalos de acuerdo y alguien que controle y revise todo lo que están haciendo no lo hay nadie tiene eso requieren ese tipo de gobierno del ciclo de datos es lo que viene ahorita para poder manejar una complejidad tan fuerte ok modelo de madurez finalizando gobernación y gestión del valor entonces vemos bases retos primero que hay una una inteligencia de negocio de toma de decisiones reactivas el pasado o sea tengo que garantizar que mis transacciones tienen datos correctos ¿sí? segundo que mi análisis descriptivo diagnóstico te permite mirar hacia atrás y analizar la causa raíz de lo que está pasando tercero que puedo consolidar a través de mapas estratégicos scorecard y dashboards lo que está pasando y ver toda la situación integrada no solamente una área sino todo el impacto en la organización y en cada una de las áreas funcionales como está operando el siguiente es toma decisiones proactivas tenemos un modelo predictivo uno perspectivo y uno cognitivo ahí estamos hablando de qué respuesta de cuándo podría pasar ¿cierto? qué pasaría si cambia estos valores en la tendencia y armar escenarios y optimizar esos escenarios y prescriptir ese tipo de decisiones implica cambio en estas reglas ¿sí? y finalmente aprender y tomar decisiones vamos a hacerlo aquí gobierno integro de gestión de calidad y seguridad y valor en el siguiente mido analizo descriptivamente históricamente la causa raíz aquí alineo mido consolido y monitoreo métricas de desempeño aquí fórmulo criterios descubro patrones correlación y pronóstico el desempeño aquí simulo reglas decisiones efectos y optimizo escenarios y aquí interpreto genero hipótesis sintetizo entreno hago benchmarking aprendo y tomo decisiones electrónicas ¿sí? ¿ok? ¿qué significa nivel de valores? que aquí capturo y gobierno el valor lo gestiono aquí lo analizo lo genero y preservo aquí lo alineo lo mido y lo consolido aquí hago probabilización y predicción de valor aquí simulo decisiones y optimización de valor y finalmente tomo decisiones y comparo valores eso es lo que buscamos desarrollar datos información conocimiento e inteligencia en los datos tenemos transacciones consultas reportes a la medida y digamos especializados información de balance scorecard dashboard alertas y profundización a nivel de conocimiento modelamiento predictivo y simulación y a nivel de inteligencia optimización estocástica y escenarios esa sería la estructura digamos científica aplicada este modelo es el que se está implementando en el ministerio de educación ahorita la estructura para llevar a cabo en ocho años en un mapa de ruta una transformación digamos de la de la estructura de ¿qué significa? hay que crear victorias tempranas unos proyectos otros de corto plazo otros de mediano plazo otros de largo plazo y que duren para poder desarrollar toda esta estructura de modelos ¿sí? y crear la visión futura que te permita alinear todo lo que existe y llevarlo a una realidad y probarlo aquí dice funciona no me está echando carreta eso de verdad existe y ahí está operando ¿ok? finalmente terminamos reflexiones y conclusiones el pensador de Rodano ¿no? que nos pone a pensar la pregunta es ¿apoyan las acciones en nuestra estrategia? ¿nuestro portafolio de proyectos va a llevarnos bien en gobierno de documentos datos información e inteligencia analítica? ¿la ejecución somos eficaces en eso? ¿qué nos distrae de generar valor? ¿somos flexibles ante los cambios rápidos? ¿compartimos la responsabilidad de generar valor? ¿qué nos hace valiosos? ¿estamos enfocados en lo que hacemos mejor? buenas preguntas ¿no? para llevarnos y finalmente buscar unas conclusiones que serían ¿por qué voy a hacer eso? ¿para qué qué lo voy a hacer? aquí estoy en la causa aquí estoy hablando del objetivo ¿qué voy a mantener? ¿qué voy a eliminar? ¿qué voy a reducir? ¿qué voy a aumentar? ¿qué voy a hacer nuevo? ¿y qué pasa si no hago eso? es las preguntas que les quería dejar para finalizar muchas gracias gracias aplausos 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 Gracias por ver el video